Dos ubicaciones, Samsung Store en la Plaza de Callao y la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Dos pasarelas y dos desfiles simultáneos. Samsung Ego revoluciona el mundo de la moda con el primer desfile 5G que se celebra en España. Bueno, hoy Samsung ha cumplido un hito, que es tener una pasarela simultánea en dos espacios a la vez. Y eso es posible gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a la tecnología de nuestros dispositivos y gracias también a la tecnología de Vodafone 5G. Es una gran apuesta por parte de IFEMA y de la Mercedes-Benz Fashion Week el tratar de innovar, de traer elementos nuevos y uno de ellos es precisamente el 5G. Con una precisión milimétrica, las modelos han desfilado por ambas pasarelas. A través de las pantallas laterales, los asistentes han podido disfrutar de los dos desfiles en tiempo real gracias a la grabación de los smartphones de Samsung y a la red 5G de Vodafone. Pues gracias al Samsung Galaxy Note 10 Plus y a la tecnología de 5G, que lo que permite es bajar esa latencia y permite casi a tiempo real ver una cosa en un espacio y en otro. Como dos desfiles son sincronizados y se están realizando en dos sitios distintos, pero la experiencia de las personas que están tanto en un sitio como en otro será el que se producen de forma simultánea. Todo este tipo de experiencia, gracias a la latencia, que se reduce al máximo. Esta unión sin precedentes entre tecnología y moda se ha realizado en el desfile del diseñador alicantino Iván Andreu, ganador de la nueva edición de Samsung Ego Innovation Project, gracias a la colección Aura, con una estética limpia y minimalista. Digamos que todo va implementado en una máscara, hemos creado un dispositivo que lleva una cámara térmica y esta cámara térmica tiene una visión térmica en una pantalla que lleva la cámara incorporada y el vestido y la cámara se comunican. Esta 71 edición de la Fashion Week de Madrid será recordada sin duda por ser una de las más tecnológicas y sorprendentes de toda su trayectoria, gracias, entre otras cosas, a desfiles como este.